Tomás, un gusto que nos acompañes hoy y te quería preguntar, y me gustaría que compartas con la audiencia, a tu criterio, ¿cuáles son las enseñanzas que nos puede dejar a todos, productores, liquidadores, personas del común, un siniestro como el que ocurrió en Recoleta hace dos semanas? O sea, ¿cuál es la enseñanza que vos notás que debería dejarnos para que ante un próximo siniestro nos encuentre un poco mejor que en esta situación? Gracias, Marcelo. Antes que nada, un placer estar acá con todos los colegas, aunque sean productores, son liquidadores, somos todos profesionales del mercado, que compartimos. El siniestro este nos deja demasiados aprendizajes, ¿no? Desde el tema de la seguridad, porque obviamente cuando hay vidas en juego, un señor que perdió la familia por un monopatín que no cumplía las normas de seguridad posiblemente y que causó un incendio, hay que darle mucha atención a la seguridad, ¿no? Cuando uno compra un monopatín de segunda marca, cuando uno traba una puerta contra incendio, cuando no se mantienen los sistemas contra incendio, todo el tiempo nosotros estamos viendo problemas de seguridad graves y parece que uno habla y nadie le escucha, ¿no? Como uno es el pesimista, el que trae problemas y hay que darle mucha atención a la seguridad. El segundo, obviamente los seguros, ¿no? Tanto de propiedad como de RC. Lo que vemos, lo que hablan siempre, lo que cuenta Fernando todos los sábados, es la insuficiencia de las sumas aseguradas. Y cualquiera que viva en un edificio de departamentos, así, no es que hay que tener una actividad súper compleja. O sea, soy inquilino del tercero D de un edificio y puedo causar un incendio que queme todo un edificio. ¿Qué pasa con mi patrimonio si yo quemo todo un edificio? Está bien el consorcio para una parte, pero después van a repetirme todos los que perdieron sus contenidos, los que no tenían dónde vivir, los que perdieron obviamente vidas y heridos. Entonces la responsabilidad civil es crítica. Nosotros vemos que generalmente o no se toma, o se toma con una suma muy baja, lo que me ofrecen, el mínimo que regula una ley. Y es importantísimo la exposición que tenemos, ¿no? Y después en los seguros propios seguramente las sumas aseguradas, como decimos siempre. Tener seguros propios con infraseguro que después no alcanzan, que hay prorata, que no alcanzan los límites, es un problema. Y al final el seguro que tendría que estar para solucionar la vida al asegurado el día que tiene un siniestro es algo que colabora, pero que no soluciona cuando no alcanzan los límites. Entonces, por todos lados, el aprendizaje es cada vez que vemos un siniestro. Cualquier siniestro que veamos siempre tenemos temas para aprender. Este siniestro nos deja seguramente como enseñanza el tener coberturas complementarias, tanto de incendio contenido de las viviendas de los demás copropietarios, el tema de los gastos extraordinarios y gastos tal vez en general que se pueden provocar a partir de un incendio como en este caso de un departamento. Porque lo que hace la autoridad, lo primero que hace es cortar el gas, cortar la luz, o sea, hace torno inhabitable de edificio. Gastos de vivienda, gastos extras, otras empresas civiles, vos mencionabas que hay compañías que en el interior del consorcio venden también algo de contenido para cada uno de los consorcistas. Lo mismo llevado a industrias, la industria que asegura incendio y no asegura perda de beneficios. ¿De qué le sirve la póliza de incendio si después va a estar un año sin producir y no tiene perda de beneficios? La verdad que hay tantos riesgos que asegurar, ¿no? Hoy hablarán de productos nuevos y nosotros vemos que hay siempre riesgos no cubiertos. Cyber, el cyber hoy en día, cada vez que vemos una conferencia de cyber, vemos la exposición que tenemos todos a problemas de demandas, problemas de pérdida de negocio, problemas de datos personales. Y ojalá alguien vendiera su seguro de cyber. Apenas, como están diciendo ustedes, tenemos estructuras comerciales que tienen tiempo para tratar de renovar los seguros que se venden, de tener bien las sumas seguras, asesorar al cliente, con todo lo que se podría vender de otros riesgos a los que la sociedad está expuesta y que hoy no aseguramos. Tomás, vos sos, además de ingeniero, miembro, director del ESA Screening Asociado, sos miembro de la Asociación de Liquidadores. Y mucha gente desconoce la actividad del liquidador, el trabajo que significa liquidar un siniestro. Y lo que te quiero preguntar es, ¿considera a la Asociación de Liquidadores que la retribución que están recibiendo por ese trabajo, muchas veces muy técnico, de muchas horas, de mucho análisis, y de donde se pone en juego el prestigio profesional, notás que la retribución está de acuerdo? ¿La famosa escala de honorarios está acompañando el trabajo que realizan? Nosotros ahí vemos un problema muy grave, ¿no? Nos parece que el liquidador es clave en el mercado, es el que da la cara en el momento crítico, que es el momento que hay en el siniestro. Todas las promesas se cumplen en ese día. Y, por un lado, tiene que cuidar el patrimonio de la compañía de seguros, pagándolo justo, detectando el fraude, haciendo el ajuste como corresponde. Pero también tiene que atender al cliente de ustedes, tiene que recibirlo en ese momento crítico que tuvo un siniestro, acompañarlo, asesorarlo. Y es un rol muy importante. Y vemos que las compañías, a veces, lamentablemente, es como una medalla bajarle lo que le paga el liquidador, digamos, ¿no? O, no sé, vemos escalas en horarios que no se actualizan, o vemos que no se pagan los kilómetros, que dicen, bueno, le pago al liquidador recién después de 50 kilómetros, cuando el liquidador tiene que llegar al lugar. Y eso lo que nos preocupa es que vemos que es muy difícil que los colegas sigan trayendo nuevas generaciones, ¿no? Y capacitando gente, trayendo talentos, a poder seguir dando este servicio. Yo no quiero mentir, creo que la escala que se sigue usando es una vieja del Inder que cada tanto se le pega algún ajuste. Pero el tema también que muchos consultan, ¿no? Y que tiene que ver con el resto de los invitados hoy. La interacción del liquidador con el productor, que a veces parece como un tema tabú, como que el productor acá no tiene nada que ver, yo vengo a liquidar, me manda a la compañía, veo el riesgo. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, la escala se actualiza, la sección de liquidadores publica una escala actualizada, dos veces por año, sería imposible trabajar si no, pero muchas compañías no la toman, ¿no? O toman una que lleva tres años atrás o algo así. Y obviamente, con la inflación que hay en el país, trabajar con una tarifa de hace dos años es imposible que sea rentable y otra vez seguir invirtiendo en capacitar gente, en tener buenos equipos, unos liquidadores. Y la interacción con el productor me parece que es clave. Somos los que estamos ahí en el medio, está el asegurado, está la compañía, en el medio está el equipo de liquidador y productor para llevar el siniestro a buen camino. Sé que la asociación ha trabajado sobre eso, pero más de una vez nos ha tocado el caso un colega que me dice, yo quise acompañar a mi cliente en el tema del siniestro y me dijeron que el productor estaba afuera, tal vez eso es lo que baja la compañía. Puede ser algún caso un poco raro. Yo creo que hoy en día el liquidador, si bien nuestro trabajo sigue siendo técnico, cada vez más tiene un rol comercial, como les decía, de acompañamiento, estar con el productor, hacer un equipo. A todos los liquidadores nos miden, no solamente por resultados técnicos, sino por la atención del cliente, por los tiempos de respuesta, por... En los seguros masivos a los clientes se les hace una encuesta de satisfacción. Entonces, cada vez más es importante que estamos en equipo. Por ahí fue una mala experiencia, pero no tendría que pasar eso. Tendríamos que ser un equipo. Y notás que en el mercado hay talento que elija la actividad de seguros y dentro de esa actividad de seguros la de liquidación, la de trabajar en un estudio de ingeniería como es LESA. ¿Notás? ¿Te cuesta trabajo encontrar talento, gente apasionada por el seguro o eso fluye? Hay talento, hay colegas muy buenos, hay ingenieros que se acercan. Nosotros tenemos un grupo de ingenieros ahora muy grandes, jóvenes, que estamos orgullosos, pero cuesta tenerlo, cuesta tenerlo. Cada vez hay gente, más gente echándose afuera. Vemos colegas argentinos, liquidadores, trabajando en Brasil, en México, colegas argentinos que de Argentina trabajan más para la región que para Argentina porque se paga mejor. Hoy a mí me pagan mucho mejor un siniestro que atiendo en Bolivia o en Perú o en Paraguay que un siniestro que atiendo en Argentina. Entonces eso es una especie de fuga de talentos hacia otros países. Gracias. Gracias.